Ok, en el día de ayer a mi esposa se le quedó el carro cerca aquí de los estacionamientos del apartamento y por ende empujamos el carro hacia el garaje cerca de la casa de nosotros Inicialmente lo que hice fue ponerle la computadora para ver que me indicaba y lo cual no me arrojó ningún código de falla Entonces procederemos a buscar donde está el problema y vamos a empezar por combustible o por algún tema de inición de corriente o bujías de motor que normalmente es por donde empezamos a diagnosticar los problemas Ya sé que no es una falla de algún sensor o de algo en el sistema eléctrico que esté fallando porque la computadora no me lo está detectando Eso ya falla de algún mecanismo que no esté funcionando bien Cuando abrimos el switch No lo van a escuchar en el teléfono obviamente pero estoy notando que no escucho la bomba de gasolina así que voy a empezar por ahí Y por donde nos vamos el tema más fácil La caja de fusibles No vamos a desarmar el tanque de gasolina verificar de que va a cambiar bomba si no hemos verificado las cosas más sencillas primero como podemos ver aquí está la tabla este es el fusible y acá está el relay de gasolina que sería este es el relay y este es el fusible y vamos a tratar de sacarlo vamos a empezar por acá para el relay si tenemos que hacer pruebas más con el multímetro y creo que aquí está la falla si está roto entonces que puede causar estas fallas alguna corriente que no debió pasar un alto corrientazo o puede ser que ya la bomba si esté dando fallas y mando más corriente de la que debí daño al fusible si colocamos este fusible de nuevo el carro arranca y se vuelve a dañar entonces si ya tenemos que chequear en algún funcionamiento hacia la bomba vamos a cambiarlo y vamos a pasar aquí tenemos el fusible de nuevo de 20 amperios el auto son un momentito y compramos una cajita de fusibles en la marca hito ahí lo colocamos déjame verificar que esté en la posición que es ok 0 100 y bueno vamos a darle ya vive que es lo que pasa pues hay que se demore en arrancar encontré esto también en la marca hito ahí en auto son es un probador de fusibles saben algo me gustaría probarlo para que lo vean en el video o funcione vamos a probarlo con ese mismo fusible déjame abrir el paquete y vuelvo a grabar como pueden ver aquí lo tengo es ajustable para cualquier tamaño de fusibles en la parte de atrás dice de los tamaños o son de los fusibles pequeños disculpen la mano izquierda déjame tratar de enfocar bien disculpen la vibración déjame tratar agarra mejor el teléfono ok ahí prendió la lucecita ahora sí está trabajando vamos a hacer la prueba dándole llave al carro puede ser que tarde un momentito en arrancar ya que ayer se intentó en varias ocasiones arrancarlo y ahora que hice la llave hasta pegada y solucionamos una falla que más me gasté yendo al autozone de lo que costó el repuesto y así nos podemos ahorrar mucho dinero en repuestos o con mecánicos saludos mi gente espero que les haya sido mucha ayuda como buscar o solucionar problemas primero ir revisando desde lo más básico y ya después entonces seguir funcionamiento de las piezas antes de cambiarlas para no estar cambiando repuestos por gusto saludos suscríbanse al canal trato de hacer estos videos para ayudarlo un montón y un like o un subscribe o un like no les cuesta nada se le agradece mucho y me ayudarían bastante para poder seguir subiendo este tipo de videos y subir videos de aventuras que son lo que es un poquito más difícil de hacerlo saludos saludos Gracias.